El regimiento de Carl se retiró a las afueras de Neve Chapel, el mismo campamento donde Mill se encontraba prisionero. El regimiento de Carl se retiró a las afueras de Neve Chapel, el mismo campamento donde Mill se encontraba prisionero. El perro creo que va a ser historia en el juego, bueno, uh, tengo candados y todo, bueno, bienvenidos de nuevo a este juego que la verdad me ha gustado bastante y que no está nada mal. Este tío dice que le encanta comer, pues genial, la verdad es que es un juego entre comillas sencillo, aquí vemos Y, a ver, vale, aquí nos dan más cositas, no seis millones de prisioneros en la guerra, cartas, bueno, todo esto lo podéis ir leyendo cuando queráis y que lo leéis. Yo no creo que lea todo, pero algo sí que leeré, barro, supongo que leeré lo que más me interese, ¿no? A lo mejor explosivo o lo que sea, explosivo supongo que no lo leeré. Pero bueno, tenemos que pillar lo que viene siendo comida o algo, no entiendo, a ver tú. Uh, el perro quiere como comida o algo, ¿no? Vale, pues supongo que tendremos que echar aquí, hola, vale, 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 pulsado, pulsado, mantenemos pulsado y ahí tenemos ya comidita para el perrito. Y ahora me dejará pasar por aquí, genial. ¿Cómo? No me ladre, no me ladre, ¿eh? Vale, vemos, eh, agua más fuego igual a salchicha, ¿no? O algo así. Vale, ¿y qué hay que hacer? Ah, vale, a lo mejor hay que colocar las tuberías. No tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Vale, vale, esto lo podremos... Oh, ¿este va a ser el amigo? Sí, correcto. A lo mejor nos da el casco, es el que nos falta. Claro, ¿qué tal está tu hija? Mi novia. Está dentro de la carta, ¿te imaginas? ¿Habéis visto el nieto ya lo grandecito que está? Pero la chica parece alemana, ¿eh? Yo no digo nada. Que no es alemana, lógicamente, porque es hija del padre, ¿no? Así que eso, este tío tiene que tener un coercio. Fíjate. Vale. Vale, él se va a hablar con el comandante, yo qué sé. En fin, de todas formas, a ver, esto lo tenemos que quitar, ya, 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 ya. Y pasar por aquí. Bueno, no sé si hacía falta quitarlo o no, pero bueno. Perdonad. Vale, tenemos copas arriba, tenemos aquí cosas que hacer. Aquí no me caeré, ¿no? Vale, lo que tenemos que necesitar ahora mismo... Ah, amigo, esto es muy fácil. O sea, a ver, le damos aquí... ¿Y qué es lo que pasa? No pasa nada. Vale, ¿y aquí a la planquita? Vale, se calienta. Claro, pero se calienta, pero para ello necesito primero sacar las salchichas y el agua, ¿no? A ver, correcto, esto puedo... A lo mejor... Ah, amigo, ¿ahí he hecho agua y también echaré las salchichas o no? No, porque las salchichas supongo que será con esto. No, esto es en plan la llamada de la cocina o algo. No tengo ni idea. Vale, a lo mejor tenemos que calentar antes el fuego, sí. Vale, vale, tiene que ser rápido, si no el agua se evapora misteriosamente, ¿no? Vale, y ahora ya sí las salchichas, ¿no? Por favor. Ahí está, sí señor, ya decía yo. Si es que soy un cocinero, chaval. Me parezco a Bruno, ¿no? De la otra serie. Bueno, aquí no tenemos nada para pillar, así que supongo que habrá que llevar la olla entera para el amigo. O eso, o pillar un poquito, pero no sé. Mira, aquí tenéis alimento. Venga, vámonos para allá. Ahora se me cae todo. Chaval, con el frío que tienen que hacer aquí, madre mía. Yo mangas cortas y con una batalla. Vale. Ojo, 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 ojo. Que viene Inglaterra. No. Sí, ¿no? Inglaterra, creo. Vamos a ver. No queríais comer. Ahora nos pongáis a... ¡Que me matan! Eso me pasa por tontear. Vale, corramos. Ah, no puedo correr o me puedo subir. No me puedo subir. Vale, me voy de aquí porque me van a venir a disparar. Sí, sí. Me vienen, me vienen, me vienen. Pues yo me voy para adentro. Adiós. Están diciendo los hombres que ahora se ponen a tontea cuando ya tengo la comida hecha. Me cago en todo. Uy, estoy escuchando unos llantos de perro. Y el perro está excavando y me está ayudando porque he quedado atrapado. Tras unas vigas. LB. LB es esto. Ah. Oh, con LB se controla el perrito. Qué guay. Es un perro sanitario. Y yo todavía llevo la cuchara, chaval. Qué grande. A ver. Triángulo. ¿Cómo que triángulo? Quieto. Sit. No, no entiendo. Vale. Por aquí no es. Y por aquí se puede romper. Sí. Toma, chaval. Con la cuchara ahí. A tope. Vale. Ah, vale. Eso es para quedarse quieto. ¿Y cómo hago que me siga? Vale. Ya me sigue solo, ¿no? Vale. Genial. Mira, mira a todos los alemanes. Toma, chaval. Porque no te puedo dejar. O si no, te mataría. Ah, espérate que lo voy a ayudar y todo. Ah, que lo voy a ayudar y todo. Ah, vale. Para interrogarle. Venga, ¿dónde está? Uh, se ha ido en el aeroglobo. Este es raro. Vale. Se ha ido ahí, justamente. Con el doctor. Joder, está ahí con toda la élite, ¿eh? Vale. Supongo que tendremos que encontrar ahora mismo una palanca. Que la cual, espero que no esté por aquí. Supongo que no estará por aquí. Creo que no. Así que, venga. Me atrevería a decir que estará más adelante la palanquita. O a lo mejor no. O a lo mejor tenemos que utilizar la cuchara sopera para ello. Sí. Yo creo que sí. Va a ser eso, ¿no? La cuchara, hijo mío. La cuchara, colega. No va a funcionar la cuchara. Venga, hombre. Ah, amigo. ¿Y si ahora controlo al perro? No, no, no. ¿Y cómo controlo al perro? ¿No puedo controlarlo? ¿No se podía controlar? Ah, pues no. Lo puedo mandar. Vale. Supongo que el perro es el que me tiene que traer la... Mira, mira dónde está. Ahí hay algo. Ahí arriba. ¿Veis ahí arriba en el árbol que hay como... No sé, no sé lo que hay. Pero hay algo. Y esto yo no puedo hacer nada. Ah, amigo. ¿Qué tengo? Vale, vale. Espérate, espérate. Que tengo aquí... Que tengo aquí una botella. Genial. Lanzamos. Poma. Venga, compañero. Perfecto. Buen chico, buen chico, buen chico. Buen chico. Fuerta. Fuerta, bicho. Bueno, pues vente para acá. Lo fueltas o lo pones tú, compañero. Ah, vale. A lo mejor lo tengo que agarrar. Que yo también soy tonto. Vale, buen chico. Y ahora ponemos planquita. Que yo creo que la cuchara podría haber servido. Pero bueno. Vale. Vamos para adelante. La verdad que me está gustando el juego. Y me alegro que a alguno de vosotros os guste. Así que genial. Supongo si el perro se ha quedado ahí. Es que el perro se tiene. Oh. Fijaos, 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 fijaos. Y ahora tiene que ser corriendo, 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 corriendo. Yo creo que no. Vale, por lo tanto tenemos que hacer que el perro venga, compañero. Perro, ven. Perdón. A ver. Ahora. Perro, ven. Pero ¿cómo controlo el perro? Me cago en todo. No puedo controlar el perro. Lo suyo sería controlar el perro, pero no lo controlo. Y no sé cómo podría llegar. Supongo que tendré que... Ah, amigo. Pillar una vagoneta o algo y ponerla ahí. ¿No? De ahí los raíles. Correcto. Correcto. Yo es que... Tampoco soy tonto. Vale, lo que pasa es que si coloco ahí la vagoneta, la vagoneta se debería ir para la derecha, ¿no? Corre, 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 corre. Pero se va muy lentamente. Vale, guay. Vale, ahora subimos al perrito. Y... Yo me subiría aquí, pero no me ha dado tiempo. No sé por qué. Vale, vamos a hacerlo otra vez porque a lo mejor es que tiene que dar tiempo, ¿no? A lo mejor es que tiene que dar tiempo. Pero no me deja. Sí, 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 sí me deja. Sería un fallo o algo. Vale. En plan... Precabido. Perfecto. Uh, chaval. Vemos ahí la destrucción de la guerra. Amigo mío, vete por ahí que yo bajo las escleras. Te podría coger, pero, eh... Te digo que vayas por el túnel. Mira, ahí está el perrito, que listo es. Vale. Pues nada, uh, estoy todo embarrado y además no me he quitado los candados. Supongo me estaré dejando objetos por algún lado. Pero, bueno, da igual. No me interesa... La verdad es que no me interesa los coleccionables. No estoy pendiente de ellos. Estoy pendiente más del paisaje. Uh. A ver... Ah, vale. Uh, es... ¿En serio? Qué crack. El perro se va por el otro lado, vale. Ah, qué crack, ¿no? Bueno, para eso tenemos... La cuchara, ¿no? Qué guay. Voy tela de lento. Vale, ahora voy más rápido. Genial. ¿Qué pasa, qué pasa? Sí, sí, ahí... ¡Eh! Soy tonto perdido, que eran minas, ¿no? Vale, tío. Me lo estás diciendo. O sea, el perro me lo ha dicho. Lo que pasa es que yo he visto el crucifijo... El crucifijo ese. Y me he embalentonado. Vale, tenemos que pillar alguna botella o algo. El perro, no sé por qué no se va por el agujerito. ¿No? Ya se irá. O eso, o que se acerque. Esto se podrá excavar. Correcto. Perfecto. Muy bien. Y aquí tenemos un muslito de pollo. No. Tenemos... No sé lo que es esto. No sé lo que es. Pero bueno. Vámonos para... Eh... La derecha. Pues... Aunque esta sería la salida. La pregunta es... Me la voy a jugar. Me la voy a jugar porque quiero saber yo... ¿Qué pasa? Si le meto con la cuchara. ¿No? No, no, no puedo pegar. Uy, no. Triángulo no. Triángulo no. Fuera. Triángulo no. No, no. Es que voy a pillar. Claro que pillo. ¿Cómo lo hago? Tendría que... Necesitaría una botella que seguramente estaría en la parte superior. Y tendría que volver. Pues vale. Pues paso, paso, paso. Ya está. Paso del tema. Paso del tema. Más que nada porque no es necesario cogerlo. Por eso paso del tema. Vale, venga. Vámonos para adelante. Y... 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 Ahora sí. Le pegamos con la cuchara. Vemos ahí una escalerita. Amigo mío. La cual podría haber bajado. O... O... Podría ir por el lado opuesto. Es decir. Si aquí encuentro una botella. Sí, sí. He visto la... A ver. Me está diciendo lo de la... Escalera. Sí, compañero. Pero ¿qué quieres que haga yo? Ah, que me está diciendo que aquí hay algo. ¿En serio? No. Lo estoy acariciando. Ahora por el culito. Ahora por otro sitio. Acción completada. Vale. Lo que tú digas. Pues no. No sé. No había ahí nada. Lo que quería era cariñito. Bueno. Madre mía. La lluvia. Y... Y... ¿Cómo está el mundo? Aquí... O por lo menos esta parte de tierra. ¿Cómo está todo destruido? A ver. ¿Aquí estás buscando algo, compañero? ¿Y tienes algo o qué? Es que no sé, tío. Venga, venga. Sigue excavando. LB. A. No. Estoy dando la A y no actúa. Un hueso. Genial. ¿Me das el hueso? Gracias. Gracias. Vale. Ahora con el hueso supongo que podré lanzarlo. Correcto. Amigo mío. ¿Lo ves? Es que todo está... Hay que pensarlo en realidad. O sea. La forma para subir por las escaleras al final estaba mucho más lejos. Toma ya. Y además pillo de nuevo el hueso. Sencillo. Gracias. Y subimos para arriba. Y pillaremos pues... El crucifijo ese que sea. Ya está todo por eso, ¿eh? Ojo. Que no es nada de la historia. Esto se puede... Ahí está. Escavar y demás. Pero no mucho. No mucho. Porque si no vamos a morir todos. Bien. Y ya lo tenemos. Como veis. Va por orden. Supuestamente. Así que lo próximo que encontraremos será el objeto número 4. El cual no sé bien lo que es. Pero lo encontraremos traspasar el hueso, supongo. En lo lógico. ¿Vale? Porque va todo ordenadamente. Así que eso está muy bien. Porque así sabes si te has dejado algo o no. Porque si consigues a lo mejor el cuarto. Y el segundo no lo has conseguido. Puedes decir ya que... Aléjate, perrito. Aléjate. ¡Bum! Venga. Perfecto. El hueso se ha desintegrado. O sea, si hubiésemos hecho esto primero. No podríamos haber subido a la escalera. Lo cual tienes que pensar en todo. X... Y para allá. Vale, X. Perdón. Que me equivoco con el mando de... De Xbox. Y vámonos. Vámonos, vámonos, perrito. Vámonos. Tú por el hoyito y yo por aquí arriba. ¡Ojo! Esto no me gusta mucho. Vale. Supongo que por arriba podemos o qué. Sí, 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 sí que podemos. Sí que podemos. Vale. Vale. Seguimos para arriba. Seguimos para arriba. Y aquí está. Esta especie de brújula, indicador. Ah, pues sí, brújula. Genial. Parecía un indicador. Vale. Y por aquí podemos continuar. Cago en panini. Me da miedo ir por aquí. Pero bueno. Vale. Y ahora bajamos. Vale. Genial, genial. Espero no haberme dejado el siguiente objeto. Yo creo que no, la verdad. Y nos falta un objeto más, creo. La verdad que está interesante eso, ¿eh? Vale. Vemos aquí el... ¡Uh! Vale, llave inglesa un destornillador. Y él está pensando en la comida, justamente. Cuidado, cuidado que el ansia puede matar, ¿eh? Veamos. La verdad es que esta tela... ¡Oh! Se ha quedado encerrado. A lo mejor viene ahora nuestro amigo. No, no creo, ¿eh? Venga, venga, venga. Hay que salvarlo. ¡Oh! Y este se va a dar cuenta, ¿o qué? Sí, se ha dado cuenta. ¡Oh! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! El tractor. O lo que sea eso. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Es que vamos a pillar? Vamos a pillar. Minutos antes, al otro lado del frente, va a estar nuestro amigo. El estadounidense. Continuaron atacando a Neve Chappell. Su próximo objetivo. Recuperar portarse. Ajá. Ahí está el compañero. Fijaos. Madre mía, vamos a ver cómo destruimos esa torre. Vale. Parecemos moros. Parecen los comandos, yo. O por lo menos soy el único que va diferente. ¡Vámonos para adelante! ¡Adelante! ¡A la carga! ¡Oh! ¿Para dónde? No estoy... Me cago en todo. Ir vosotros. Yo no voy. ¿Es que sois tontos? Sois tontos. Sois tontos. Vale. Ahora... ¡No, no, 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 no! ¡Pero que esto dispara muy rápido! Yo quiero ponerme a cubierto. A ver si deja de disparar. Por favor, deja de disparar. Que era... ¡No, no, no! Pero es que eso está disparando todo el rato. Vale. Me tengo que fijar más en... En la pantalla de abajo que en la de la derecha superior, ¿no? Vale. Parece que ya. Espero. Espero no pillar. Espero no pillar. Espero no pillar. ¡No! Quería probarlo. Y la he liado. La he liado. La he liado. Bueno, no pasa nada, Pablo. Menos mal que se puede volver. Esto en la guerra no sucedería, ¿eh? En una situación real. O sea, te meten un tiro y muerto. No cuatro. No cuatro como en los juegos. No. Un tiro y muerto. Vale. Venga, por favor. Deja de disparar. Deja de disparar. Deja de disparar. Me acabo en panini. Vale, vale. Parece que ya. Parece que ya. Corre. Corre por tu vida. Y nunca mejor dicho. Venga, chaval. Corre. Vamos como a cámara lenta. En plan... ¿Eso? ¿Eso que son balas? Creemos que no. Por lo menos que no me estén dando a mí. Sí, sí. Son balas, pero para el otro bando. O sea, para el otro... Para la otra parte. No para esta parte. Vale, a ver estos señores que están aquí en fila india y parados. Oh, minas o algo. No tengo ni idea. Dice ahí que hay algo. Eh, otra vez ya empezamos. No, no, no. Todo el cuello, chaval. Pero vamos a ver. Vale, pues supongo que habrá que ir rápido. Habéis visto que es complicado. O sea... Es complicadete, es complicadete. Sí, lo que me está diciendo es que hay una franja de estos de... ¿Cómo se llama? De, bueno, de pinchitos estos que no nos dejan pasar. Así que venga, corriendo, 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 corriendo. Va a venir para abajo. Venga, 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 venga. Vámonos, 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 vámonos. Bueno, Pablo, qué lento eres, hijo mío. Y me pongo aquí tranquilamente. No sé si tenía que haberlo destruido. Vale, 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 ya, por favor. Gracias. Vámonos. Vámonos. Y vámonos. Madre mía. Vale, están disparando a la otra parte. Fijaos cómo mueren. Pobrecillos. Y también nos están disparando a nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí un refugio. Va a estar, no sé quién lo habrá puesto. Supongo que los alemanes no, porque si no son retrasados mentales. Ahora es nuestro momento. Vodafone. ¿Cómo? Que todavía había una bala. Es que no veo con la viñeta de arriba, tío. Que todavía había una bala. Mira el compañero. Sigue tú. Me cago en Panini, tío. Me cago en Panini. Y vuelta a empezar todo. Pero por favor, las viñetas que se quiten antes, ¿no? O sea, ya sé que están disparando. Ese es un fallito que le veo, ¿vale? Al juego. Así a priori. Por lo demás, no hay ningún otro fallito. O sea. ¿Vale? Aquí hay que darle rápidamente al A. En Xbox. Así que nada. Venga. Nos cubrimos aquí. No sé. Siempre tengo la duda de que sí. De que creo que podría habermelo cargado. Y haber pasado, ¿no? Pero bueno. Yo me estoy fijando en las balas que dan. Cuando ya no empiecen a dar es cuando ya... Ahora es cuando ya puedo. Bien. Lo que pasa es que en la viñeta... Pues tapaba una parte del refugio. Y claro. No veía donde impactaban bien las balas. Corre, 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 corre. Corre. Vale. Perfecto. Vamos a verla bien. ¿Veis que está dando? Lo que pasa es que dará también en la parte superior, en la viñeta. ¿Ya? Por favor. Es que como no suena... Creo que ha sido más el sonido que otra cosa. Ahora. Vale. Además la imagen también dice que como que te recarga y demás. En verdad es que... Uh, TNT. Vale. Guay, guay. Pues vamos para la mina y vamos a destruirlo por abajo, ¿no? Supongo. Vale. Ahí vemos la TNT. No sé si tendremos que poner algo más o no. Supongo que sí. No sé. Algo me dice a mí que sí. Pero bueno. A ver. Aquí tenemos algo. Tres. Vale. Hay que poner tres. Vale. Habrá que pasarle. Toma, compañero. Espero. No sé. Amigo. Vale. Lo tienes. Solamente que ahora hay que moverlo. A ver, compañero. ¿Eres tonto o qué? Cógela y ahora te acerco. Este tío es tonto. O sea. Este tío es tonto. No la puede tener en la mano mientras yo te acerco. Subnormal. Pero bueno. Eh. No, no hay problema. Yo te acerco antes. Eh. Que se ve que eres mongolito perdido. Ahí. Venga. Ahora sí. ¿No? Supongo. No. No la puedes tener tuya en la mano. No. No la puedes tener. No la puedes tener. Toma. Pilla. A ver si te explota en la cara. No, 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 no. ¿Cómo que no, 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 no? A mí, a mí no me, a mí no me vaciles, ¿eh? ¿Qué me estás, qué me está contando el subnormal este? Dos, tres, dos. ¿Cómo que dos, tres, dos? Ah, mío mío. Dos, tres, dos. Vale, pues tengo la de tres. Ah, primero la de dos, ¿no? O sea, tiene que ser por tu orden. Este tío. En serio, ¿eh? Le pegaba yo con toda la dinamita en la cabeza. Que sí, que ahora te va a acercar. Me cago en panini. Que sí, que ahora te iba a acercar. Joder. Qué impaciente el nota. Ah. Vale, venga. No, 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 no. Que no, quiero esa. Quiero esta. Gracias. ¿Ya tengo la de dos? Sí, parece que sí. Venga, compañero. Toma. Píllala. Subnormal. Ahora sí, ¿no? Gracias. Venga. Como es dos, tres, dos. Espero. Espero por tu bien, amigo mío. Que en esta puedas también poner dos. Porque como tenga que ser por turno. Y primero la de en medio. Es que, es que, vamos. Que te exploto el juego. Bien, gracias. Te explotaba la cabeza, ¿eh? Compañero. Te explotaba la cabeza. Falta la de tres. Venga. Vámonos para allá. Esta es la de cuatro. Muy bien. Esta es de dos. Esto va a doce FPS. Vale, ya va bien. Ya va a treinta. Chaval, había ahí un momento de bajada. Que madre mía. Aquí tenemos la de tres. Toma. No sé por qué, pero me parecía que iba a explotar. No, no quiero esa. Gracias. Quiero esta. Vale, es que no sé por qué. Me parecía que iba a explotar. Por eso la he tirado así de mal, ¿eh? Es un normal. Vale. Sí, sí. Cuidado que no te vayas a caer y te vayas a romper la cabeza esa que tienes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No juegas, chaval. Este tío está loco. Está loco perdido. Está loco perdido. En fin. Vámonos rápido que él no te es capaz de explotarla conmigo dentro. Vale, vale. Vámonos. Sí. Perfecto. Mira, pues, o hemos hecho un hueco enorme o hemos destruido la parte superior de arriba. Y mira, podemos pasar. Genial. Podemos subir y cargarnos a todos los malos. Vale, fijaos aquí todos los... Oh, y aquí vemos un cuchillo, el cual... Oh, nos hemos dejado el gorro de cocinero a lo mejor. Es que no sé lo que es el quinto objeto. Qué lástima. Nos hemos dejado un objeto. Es lo que hay, por no fijarme del todo bien. Pero bueno, es lo que hay. En fin, no me preocupo. Vale. Oh, estoy viendo a... Al perro. Y estoy viendo también a mi compañero. Al que me salvó. Y estoy viendo el tractor cómo se aproxima. Estoy viendo todo desde otra perspectiva. Así que tendremos que utilizar a lo mejor el cañón para darle la vuelta y destruir lo que viene siendo ese tractor. Oh, qué guay. Venga, 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 venga. Y... ¡Fuego! Estoy dándola, compañero. Vale, ahora sí, ¿no? ¡Bum! ¡Madre mía, la onda expansiva! Al final me iba a matar, ¿eh? Tranquilo, que yo tengo... SOS. ¿Necesitabas ayuda, compañero? Oh, sí. Tienes... ¿Me puedes seguir echando una llave? Bueno, una llave a una mano, perdón. Con una llave inglesa o... O lo que surja. Mira. Con esta técnica... Es que no sabía que lo tenía que controlar. Creía que era imagen de vídeo. Voy cortando por aquí, por acá y por allá. Y ya está. Buen chico, buen chico. Yo voy traduciendo, ¿eh? ¿Quieres un poco de sopa? Vale, quítame los grilletes, ¿no? Por fin. Ya que puedes. Eso tenía que haberlo pensado. Que tenía que haber sido el compañero. El que me iba a quitar los grilletes. Eso tenía que haberlo pensado, la verdad. No sé por qué no lo he pensado. La verdad es lógico, ¿no? Ya que el compañero es el que tiene los alicates. Amigos, para siempre. O hasta la muerte. Que será en breves. ¿Vale? Tenemos que ir a... A cargarnos otra banderita de estas enemigas. Muy bien. Y yo tengo que buscar al novio de mi hija. Que también es amigo mío porque me ha salvado y me ha estado cuidando en toda la guerra. Así que nada. Los dos vamos a buscar a ese alemán. Y... A destruir la bandera. Así que genial. Eh, pues... Diálogo de besugos. O diálogo mental. Así que bueno. Creo que lo podríamos dejar aquí. Creo que sería el punto... El mejor punto para dejarlo. Entre los interminables ataques y contraataques. Freddy y Emil dieron con el esquivo varón y su regimiento. En y pre. Ajá. Vale, pues lo hemos encontrado. Así que aquí es donde lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.